Jesús Jesús yo te agradezco toda mi vida Cuantas veces yo pasé por ti, mas no te conocía Solo ahora yo encontré la felicidad Yo puedo decir que soy feliz de verdad Jesús La luz de mi vida Yo no ando mas solita Jesús La luz de mi vida Yo no ando mas solita Mis sueños se tornaron ahora realidad Con Jesús yo digo ahora Soy feliz de verdad Solo ahora yo encontré la felicidad Yo puedo decir que soy feliz de verdad Jesús No ando mas solita No ando mas solita No ando mas solita Gracias.